ahí está, bueno muy buenas noches, gracias por estar gracias por la paciencia estas cosas estas cosas que ocurren y que a veces no es que no dependen de uno, sino que no sabes que tenés que tocar, que hacer cuando el Zoom te dice salir de la reunión a mí, que soy el anfitrión y después aparece que Jazmín era el anfitrión, y Jazmín no tiene nada que ver porque si yo, bueno listo, ya está una serie de cosas, por eso hubo que como que reiniciar todo por decirlo de alguna manera bueno, muchas gracias, gracias por estar buenas noches, este es el primer programa de abril de nuestro espacio nuestro espacio que ha que hemos tenido estos 6, 7 días de de FIACA y de vacaciones, y digo 7 días porque hoy en la provincia de Corrientes se extendió porque hoy es el aniversario de Corrientes creo que son 438 años si no leí mal y era declarado un día como feriado nacional así que los corrientinos tuvieron un día más de de vacaciones por decirlo de alguna manera hola Silvia ¿cómo te va? gracias por estar bueno hablando de Silvia el encanto de los cuentos como dice la Leda hay mucho efemérides pero no lo quiero hacer muy largo porque si no hoy vamos a terminar mucho más tarde pero si rescatar esto es importante por esto que venimos con el tema de la mujer esto del 8 de marzo y extensivo a los 365 días del año y más este año que tiene un día más el 29 de febrero un 3 de abril de 2002 desaparece Marita Verón ¿sí? toda 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 una historia que ya pasaron 22 años y aún no aparece no se sabe qué pasó con ella su caso desnudó el drama de la trata de blancas ¿sí? se comprobó que había sido secuestrada para forzarla a prostituirse Susana Trimarco su madre llegó a infiltrarse en redes de trata en su lucha por encontrarla como hubiera hecho cualquier madre cualquier padre halló a los responsables de una red de trata y logró llevarlos a juicio 10 años después en 2012 y la justicia de Tucumán basándose vaya a saber en qué hechos los absolvió a los acusados en un fallo que realmente causó mucha indignación la Corte Suprema Provincial la Corte Suprema de Tucumán revocó la sentencia y mandó a los implicados a la cárcel ¿eh? así que bueno ahí la Corte Suprema hizo lo que tenía que hacer Trimarco creó la fundación María de los Ángeles ¿eh? desde la cual lucha contra la trata y asiste a las víctimas hace 100 años en otra ahora otra efemérides nacía el que para muchos es el mejor actor de todos los tiempos que es el señor Marlon Brandt hoy 100 años del nacimiento de de este actor ¿no? tan extraordinario hasta hasta que su aparición siempre se decía y se dijo y se sostiene que Sir Lauren Solider era el mejor actor del mundo ¿no? parece que Marlon Brandt no digo que lo destronó pero le peleó le peleó ese lugar de privilegio que para pocos para muy pocos ¿no? pero bueno este 100 años ¿eh? hoy es el día mundial del arco iris es el día mundial del arco iris este y además un 3 de abril de 2012 a los 72 años moría don Eduardo Luis Dualde quien fue quien fue titular y manejó tanto tiempo el tema de los derechos humanos Eduardo Luis Dualde ¿eh? Luis acuérdense es Eduardo Luis Dualde para que no haya confusiones pero quiero empezar esta tarde de una manera distinta de una manera diferente y ustedes van a entender y se van a dar cuenta por qué somos pocos pero buenos una de las protagonistas creo yo de lo que va a ser este mes de abril es la señora Cristina yo sé que la voy a sorprender quizás no tanto porque Cristina mandó un mensaje muy interesante muy interesante que yo no lo voy a desarrollar me voy a pedir a ella que lo desarrolle porque vale vale la pena sí recontra vale la pena pero si es en boca de ella me parece que va a ser mucho mejor te saludo Cristina ¿cómo te va? buenas tardes habilitante en micro y acordate que tenemos auriculares conectados hola ¿cómo les va? qué lindo que se solucionó este problema tecnológico como dice mi nieto si yo me supongo y lógicamente sabes perfectamente cuál es mi situación con respecto a la fecha que estamos viviendo si si yo ayer subí un poema creo que también por eso a eso te estás refiriendo ¿no? me refiero al poema y aparte a esta página donde compartiste con respecto a a esto tan lindo que me parece que sería bueno que también compartas con nosotros el poema dejarlo para para después pero hablame un poquitito primero de esta de esta mención de esto algo tan importante a mí me pareció muy importante disculpame sí lo que pasa es que viste que desde la hora cero de la recuperación de Malvinas el 2 de abril siempre se mencionó al al varón desde todos los lugares desde los soldados los militares los los combatientes los veteranos y se ha invisibilizado y se ha omitido recordar a las mujeres que estuvieron en la guerra que no fueron pocas y que han sufrido lo mismo ¿por qué? porque han tenido que dejar sus familias tuvieron que salir como digamos de rompe y raja este algunas tenían cargo militar otras no y bueno estuvieron a la par estuvieron ayudando a los muchachos dándoles ánimo curándolos mimándolos tratando de sostener las lágrimas que también ellas tenían que que guardarse en muchas oportunidades y han tenido una una función una una a ver una tarea eh que fue a la par de los combatientes porque han sufrido en la guerra han tenido que estar solas sin su familia apoyándose entre ellas y también el maltrato han tenido maltrato dentro del de su trabajo algunos este no sé yo no conozco los cargos militares pero suponete que ellos oficiales por ahí las maltrataban las trataban mal eh y ellas estaban cumpliendo una función totalmente importante dentro de la guerra entonces este también fueron ninguneadas al regreso al continente al regreso a sus hogares nunca nunca se las mencionó nunca se les se las puso en el lugar que tendrían que estar como mujeres de la guerra porque yo las considero así no las considero como excombatientes por ahí como veterana si se quiere darle un nombre pero yo digo que son mujeres de la guerra porque más allá de que desde la parte femenina nos nos tildamos o nos titulamos como guerreras de la vida en este caso hemos sido han sido estas mujeres mujeres de la guerra han estado han participado han sufrido han pasado hambre han pasado frío y han trabajado muchísimo entonces considero que desde el pequeño lugar que cada una tiene hay que tratar de sacar a la luz esa labor y ponerlas en el lugar que corresponde por eso termino diciendo te honro y te venero porque así es lo que siento hace muy poco estuve en Islas Malvinas y es un dolor muy grande es una es una sensación un sentimiento encontrado estás en lo que supuestamente son nuestras islas nuestras tierras pero te das cuenta que estás en Inglaterra claro es un dolor es un dolor muy grande si Norma Fernández contó hace poco que hizo un crucero pudo bajar en Malvinas pero no la dejaron entrar al al cementerio argentino este en ese momento tuvo una disposición no sé si se da siempre así pero ella no tuvo esa oportunidad que era lo que quería y quiero decirte algo este tomando un poquito así apenas porque es mucho más mucho más extenso el tema recordá que con la pandemia inclusive que lo tuvieron que suspender y después presentarse hicieron una obra justamente rescatando a varias de las mujeres que fueron a Malvinas una obra teatral que dio la vuelta al país por suerte vos creo que estás al tanto Cristina que le hicieron Miriam Zinkovich y Alicia Strupeni tratando de rescatar todo esto que vos decís este incluso en una oportunidad con Roxana fuimos a contar a un lugar este el bar María Franco y ese día le estaban haciendo un homenaje justamente a las mujeres igual es mínimo comparado con esto que vos estás planteando tendría que ser mucho más y bueno pero por lo menos hay gente que tiene esa posibilidad y yo lo que quería decirte y no por cambiar de tema Cristina pero me encantó mucho esto que también nos compartiste o por lo menos me compartiste a mí por eso también te molesté esto del día de las letras santacruceñas que aparte es una disposición del poder legislativo de la provincia bueno acá vos lo explicás bien ¿no? ¿cómo te sentiste como escritora? Mirá si yo estuve el día que se presentó este proyecto que se declare el día de las letras santacruceñas en ese momento distintos escritores yo no soy de la SADE pero la gente de la SADE bueno tiraba una moción u otra este como siempre algunas disparatadas ¿no? se llegó a la conclusión de que sea el primero de abril porque es en conmemoración a los escritos de Antonio Pigafetta que fue un terminó siendo navegante sin serlo porque él lo que hacía era escribir pero fue contando o sea Magallanes lo lleva como para que vaya relatando día a día todo lo que va pasando en el viaje y el primero de abril de 1520 ellos llegan a Puerto San Julián acá en la provincia de Santa Cruz y ahí Pigafetta hace un relato de lo que él ve que encuentra a los originarios que eran personas muy grandes muy altas y también el clima lo inhóspito y es el primero que hace una escritura sobre Santa Cruz como que escribe y detalla sobre Santa Cruz bueno después se reza la primer misa que se reza en en Santa Cruz en este viaje es ahí en Puerto San Julián vos sabés que cuando se cumplió ahora tres años atrás en un aniversario de San Julián se pretendió que viniera el Papa para el homenaje a la primera misa que se rezó en el suelo argentino en esa época en 1520 lógicamente no se logró pero sí San Julián es un lugar muy muy interesante y muy importante para para la historia de Santa Cruz ¿no? bien y entonces se determinó entonces se determinó que sea el primero de abril de todos los años que se festeje el día de las letras santacruceñas que se difunda en las escuelas eso te iba a comentar bueno convengamos que ni las leyes ni los decretos se cumplen ¿no? están hechos para no cumplir me parece entonces eso no se cumple no no llega a las escuelas no sí porque acá dice que el día mencionado se ha inscrito en el calendario escolar estoy leyendo el artículo de tal manera que todas las escuelas deban deban dedicar en las materias una semana de trabajo con los alumnos de todos los niveles se está hablando ¿eh? a la lectura investigación del material tatatatá como dijiste vos bibliotecas o bibliotecas populares o lo que sea ojalá que se pueda empezar a cumplir en algún momento si vos decís que no se cumple que en algún momento empiece ¿no? porque por lo menos está por ley por decirlo de alguna manera tal cual tal cual yo creo que también yo creo que también una de las patas que fallan somos nosotros los escritores claro porque no podemos pretender que todo caiga por su propio peso sabiendo perfectamente que esto no sucede no se cumple entonces en la medida que nosotros no lo reclamamos y no nos movemos como para que eso se cumpla también tenemos la responsabilidad de que esto no llegue a las escuelas no llegue a los niños más allá que los niños hoy están ávidos y son no solamente buenos lectores sino también escritores ¿no? claro claro bueno yo estaba seguro estaba seguro que esto le íbamos a sacar el jugo esto para largo para tener un programa aparte con Cristina yo te agradezco muchísimo primero le recuerdo a las mujeres de Malvinas para recordarlas todo el año y todos los años en la medida de lo posible bueno esto de la ley y que las cosas no caigan por su propio peso como dijiste bien y que los escritores y quienes sean nos ocupemos de que esto trascienda porque no estamos aparte hablando de otro país estamos hablando de la República Argentina de esto estamos hablando donde las leyes como dice Cristina se escriben y casi nunca se cumplen en este caso la ley se reclamentó en este caso la ley se reclamentó hay muchas leyes que no se reclamentan o sea se la declara como ley pero después no se las no se las reclamenta y entonces quedan ahí bollando en este caso si se reclamentó pero ya te digo yo siento también esto de la falta de responsabilidad por parte de todos los escritores por luchar por eso bueno Cristina convengamos que esto no estaba preparado eso sucedió te di te sorprendí no quise hacer ninguna zancadilla como digo yo por el contrario sabía que las charlas contigo siempre son muy ricas y bueno ya que estás ya que tenés el micrófono abierto y nos querés contar algo mira si les quería leer tengo un librito que es de un este es combatiente vive acá es actor de teatro y sacó un libro con respecto a las cartas que él tuvo con su familia y también el día que él presentó el libro contó unas anécdotas espectaculares pero yo quería leerles abrí el libro y vi fecha la carta que él escribe a la madre el 18 de mayo de 1982 yo estuve en Buenos Aires en esa fecha y en Buenos Aires nadie se enteraba de la guerra pero bueno eso es otra historia bueno dice así la carta Islas Malvinas 18 de mayo 1982 querida mamá el día 16 te escribí una carta y le puse la fecha 18 porque me equivoqué ya no sabemos en el día que vivimos aquí las cosas no han variado para nada siguen igual y siguen los comentarios de todo tipo la mayoría son inventos de los milicos que están como locos porque ya no aguantan más no hay nada oficial solo se espera que las negociaciones terminen en esta semana y se arme la guerra o nos vayamos a casa parece que ahora se pueden mandar cartas ayer lunes y antes de ayer ha hecho un tiempo hermosísimo con sol todo el día una semana atrás había llovido a granel y como vivíamos en un pozo y fue tanta la lluvia los pozos inclusive el del jefe se inundaron te imaginás hasta arriba de agua fue algo bárbaro porque se mojó todo y al otro día siguió lloviendo y tuvimos que secar todo con fuego fue algo desastroso para reír o para llorar menos mal que yo me mataba de risa otra no quedaba a partir de ese día casi todos con los pozos inundados estábamos viviendo en las carpitas y más o menos aguantamos el frío y el viento ayer a la tarde como a las 2.30 vimos aparecer entre las sierras y el ras del mar que está frente a la ciudad un avión de la fuerza aérea pintado del color comercial de aerolínea fue algo asombroso porque tuvo que esquivar la vigilancia de los barcos ingleses que merodean la zona y no dejan que nadie se acerque después a la hora y a las 3 horas más o menos bajaron dos hércules también casi tocando el agua esos aviones traen provisiones y de paso se llevan las cartas hoy a las 4 de la tarde bajó otro avión ahora son las 6.30 de la tarde y no se ve nada estoy en la carpa escribiéndote quiero que no te preocupes porque pase lo que pase no podría olvidarlos ni dejar de quererlos yo rezo todas las noches con mis compañeros o solo en la guardia tengo mucha fe creo que nadie de los que allá están se imagina siquiera lo que es esto pero trato de estar tranquilo descansar y pensar en la guerra lo menos posible algún día todo esto tiene que terminar y yo creo que falta poco Dios no nos abandonará y si así fuera sabe muy bien lo que hace uno aquí está inseguro intranquilo no se conforma es egoísta no le importa del otro no tiene compasión es un asco como hombre y sigue siendo el burrito de carga de los milicos para los cuales nunca puedes estar cansado ni dormido ni sin ganas porque si no sos una nena o un cobarde lástima que para los ingleses somos todos enemigos ya no importa lo que pase siempre estaré con ustedes y no los abandonaré jamás porque son míos y yo de ustedes bueno mami no te preocupes yo estoy bien y siempre para mis compañeros estoy contento canto silbo y me río decirle a los chicos que me escriban que no sean fiacas que todos reciben cartas que los amigos les escriben decirle a todos que si no vuelvo no voy a saber dónde están retalos porque del único ajeno a vos y a Paola que recibí cartas es de Lupi decirles a Odila que me escriba porque Aguilar es fiaca el petizo Claudio Horacio Alicia La Gordita Alita Coco Viejo Fernández que yo no me olvido de ellos y eso que estoy lejos si no los voy a matar cuando vuelva felicidad a Paola por las notas que siga así Viejo Fernández que cuide la bicicleta que Claudio se porte bien creo que habrá crecido estoy seguro porque es bueno decirle que lo quiero mucho un besote grande para todos en general parece que hace un siglo que no los veo y apenas hace 40 días los extraño besos 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 no se preocupen que pronto nos veremos de nuevo te quiere Andrés atrás les escribo papi espero que andes bien y que no te falte trabajo mandale salud a los muchachos del foco a Velo y Oscar espero que nos veamos pronto para charlar y discutir como solíamos hacerlo un beso grande y no me olvides vamos viejo vamos todavía viejo lindo escribime tu hijo Andrés Claudio espero que te acuerdes de mí y sigas yendo a bailar decirle al petiso que le escribió una carta y que me escriba saludos a Miguel y a los chicos con quienes jugamos al fútbol portate bien creo que pronto de poco nos vemos chau menso o manso no me acuerdo un beso tu hermano Andrés señorita pía pioscano espero que ande bien un pajarito me contó que sacó lindas notas en la escuela felicitaciones como anda Jimmy bien me alegro encontré una bolita que sería de algún chico malvinense la estoy guardando para llevártela espero no se me pierda hermanita no hagas renegar mucho a mamá hoy aquí hace mucho frío saluda a la flaca y a tus amiguitas bueno besote un besote grande no me olvides Andrés escribí mami todo el resto de la carta es tuya y este rinconcito también te quiero mucho reza por mi a cada rato me acuerdo de vos sos bárbara besos mandame a decir como andas del ojo todos los días me acuerdo de ese ojo colorado necesito que escriban 10 20 30 cartas no importa me hace sentir menos solo y más cerca de ustedes que bueno que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro un frío desconocido dos muchachos dos historias dos islas excelente excelente muchas gracias tenés el nombre completo Andrés Andrés Fernández Cabral así ya lo escribimos Fernández Cabral bueno bueno Cristina gracias por el tiempo muchas gracias por favor gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por escuchar muy lindo hermoso hermoso ¿puedo agregar algo? si Marga dale yo me vi que vi la dos veces la goberna de las chicas que hicieron sobre Malvina sobre la mujer de Malvina aparte de eso yo me enteré no sé si es con certidumbre o no que los veteranos no las quisieron en las mujeres mira la madre enfermera doctora tienen corta alza pierna sí soldados anímicamente montón de cosas sí generalmente gracias Marga gracias por gracias por el agregado por el aporte quiero decir perdón se dice aporte no agregado aporte y muy lindo y yo antes de continuar rapidito el lunes estoy charlando con Silvia Lede y me dice ¿qué vas a hacer mañana martes? no sé digo hace tantos días que estamos sin hacer nada entonces me invita a ir a Lomas hay una reunión que se hace acá en la plaza de Lomas otra que reunión desfilaron los excombatientes desfilaron los bomberos voluntarios escuelas escuelas de danza y lo que más me llamó la atención yo no sabía que también desfilan los y las familiares de los excombatientes y me pareció bárbaro desfilan aparte por supuesto pero me pareció bien está correcto porque de alguna manera también han pasado sufrido y han estado ahí así que me pareció un momento maravilloso después hubo una peña folclórica verla a Silvia Leda es un encanto no se la pierdan cuando bailan porque baila de verdad y al final apareció Yamila Cafrune la tuvimos a dos metros de distancia por esas cosas que quedamos casi casi al lado de ella yo no sé yo le conté como mínimo debe haber cantado 15, 16, 17 canciones con una simpatía arrolladora así que en algunos lugares como el Lomas de Zamora realmente este es una conmemoración pero tampoco deja de ser de alguna manera una celebración uno de los que habló dijo no tendría que existir este día porque en realidad no tenemos que reclamar nada si las islas son nuestras no hay que hacer ningún reclamo no es el día del reclamo las islas son argentinas y bueno esas cosas que decimos siempre y que son ciertas quería compartirles esto porque menos mal que fui le dije así la verdad primero te agradezco la invitación y segundo menos mal que fui y tercero prohibido ir sin el termo y sin el mate como nos pasó a nosotros es imposible porque hay mucha camaradería hay mucha familiaridad este todo el mundo baila todo el mundo se emociona todo el mundo aplaude y todo el mundo llora como llore yo realmente bueno este gracias Silvia otra vez realmente bueno vamos con Elisa con Elisa Grinkel a ver que pasa bueno me han dejado hoy pensando mucho sobre el 2 de abril porque la verdad que fue algo muy muy terrible para todos este yo tuve la oportunidad de conocer a un paciente mío que estuvo en las Malvinas también ah mira y lamentablemente me contó un poco cómo vivieron cómo se morían de hambre qué frío que pasaron y que realmente cuando le dio a los helpers era la gente correr sin cabeza cosa que cosa que me dejó muy mal a mí también en este momento y bueno y que el único momento donde realmente fueron muy bien tratados cuando subieron a un barco de ingleses que los alcanzó hasta Uruguay ahí les dieron ropa de abrigo les dieron de comer y se sintieron como realmente que eran hermanos a pesar de que habían estado luchando durante tantos días la mamá le mandaba cartas le mandaba chocolates y él nunca recibió absolutamente nada eso es lo que les puedo contar de este chico que estuvo muy directamente justamente allá veo en mi casa una foto de él cosa que me emocionó muchísimo recordar todo lo que él me contó de su historia pero ahora voy a hablar perdón discúlpame que te interrumpo un segundo yo lo conecto con una parte del texto que leyó Cristina cuando el chico dice que bronca da que los ingleses que los ingleses nos concedieran a todos enemigos yo me quedé con esa frase realmente es para pensarla y vos ahora estás diciendo el buen trato que recibieron después y que se yo y todo él me lo contaba realmente se sintieron se sintieron personas cuando volvieron en ese barco que los dejó en Uruguay y les dieron de comer les cambiaron la ropa porque estaban con todo mojado no tenían ropa suficiente abrigo bueno la verdad que el chico contó quedó bastante te digo con un déficit mental bastante pero igual está trabajando está trabajando en Mar del Plata y bueno pudo conseguir un buen un empleo en PAMI así que bueno eso es lo que puede ser porque ya tiene 62 años en este momento yo lo atendí desde chiquitito así que puedo contarme bastante bueno ahora voy a hablar algo sobre la niñez para poder aflojar un poquito la atención me gustaría poder recordar una historia compartida allá lejos de hace tiempo una infancia feliz éramos dos hermanos siempre juntos aprendimos a leer y escribir dejar en el camino huelias de nuestro niñez sonrisas y encantos soñar y jugar correr y saltar hablar por teléfono con las latas e hilos y sal ¿se acuerdan ustedes? una nueva forma de vivir caer en la zanja embarrados y salir pelotas de trapo patear amigos vecinos jugábamos al don pirulero barriletes armar y verlos sondear llevar la bandera una emoción especial desfile militar en la plaza de Morón bombos y platillos no imagino cuándo se fue ese ocaso y por qué así los años pasaron escribimos historias los recuerdos continúan el libro se terminó y la infancia se alejó muchas gracias muy bueno qué lindo eso es un recuerdo de mi niñez gracias bueno lo vamos a escribir como tal recuerdo de mi niñez ¿te parece? sí perfecto recuerdo de mi niñez lo acabamos de rebautizar al cuento de Elisa Elisa Grintel gracias Elisa y gracias hoy por la paciencia muchas gracias bueno vamos a continuar le voy a pedir a Betty que se habilite el micrófono un minutito a ver Betty si te pudiste conectar bien ahora hola Betty ¿cómo te va? que tengo que los veo y los estoy escuchando desde el principio me emocioné mucho yo estuve en San Julián tengo una amiga unos amigos muy queridos y también estuve en el sur ¿no? no llegué a la Antártida pero estuve bien al sur fui con un crucero también hermoso todo lo que dijeron me emocionó mucho y estoy rabiosa porque no puedo entrar en la tablet y creí que no me iban a escuchar o no me iban a ver yo los veo pero pero no tengo el cuadrito de ver todos no sé no me sale no sé que tiene este teléfono que se te pase la bronca porque te vamos te vemos bien y te escuchamos perfecta así que bueno yo a vos te veo perfecto a Elisa la vi bien a todos los veo bien pero no me veo el cuadrito mío no sé si sabían que estaba o no estaba pero estoy desde el principio me costó un montón de entrar entonces abrí yo tenía que entrar vas y salías entro vas y salías por eso viste no toqué tantos botones que no sé lo que hice ahora bueno alguien me va a tener que ayudar acá porque bueno no me veo yo ni veo a los demás bueno bueno un beso grande grande emocionada por lo de Malvinas no? emocionante emocionada 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 y ya te digo estuve en Puerto San Julián y y emocionada por todo y estuve en la guerra también no en la guerra pero no en en el lugar el amigo este de San Julián que es aeronáutico claro vos sabés que aprovecho ya que estás y gracias muchas gracias este aprovecho para decirles de paso les cuento y y Margarita se debe acordar seguramente el cierre de que hacen estas mujeres este por por en homenaje a las mujeres de Malvinas no perdón 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 me equivoqué de de Bravas estoy hablando de Bravas donde están Alicia Strupeni eh Susana Molina que estaba ahí en ese momento y Miriam Sincovich y al final terminan contando la historia de las putas de San Julián así se llama así lo escribió Gustavo Fraccia el director y tiene que ver tiene muchísimo que ver con ese puerto San Julián eh cuando estaba finalizando la la época de la Patagonia rebelde y todo eso la importancia que tuvieron estas mujeres y está destacado en esa obra por eso cuando dijeron San Julián digo será lo mismo sí las putas de San Julián realmente sí Margarita dale es que esas putas de San Julián eran prostitutas que no quisieron atender a los ingleses o serradientes tanta gente en el sur ellos se negaron a atenderlo Margarita se negaron a atender a los militares a los militares a los militares que fueron de Buenos Aires no me acuerdo si es Varela o Quintela sí Héctor Héctor Varela Héctor Varela que comandaba claro y con toda así es quisieron ingresar aparte no solamente no aceptaron sino que lo sacaron a Escobazo claro claro y sabés por qué y sabés por qué Varela termina no ejecutándolas para no engrandecerlas para no porque el milico sabía que si las pasaba por las armas iba a ser peor todavía para ellos así que es una historia yo ese día bueno en ese momento lo recordé y ahora como hablábamos de San Julián y el aporte de Cristina también bueno gracias señoras gracias 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 el día 2 de abril fue de ayer pero lo recordamos todos los días por supuesto Malvinas la gesta de Malvinas se recuerda todos los días Magdalena ¿cómo está señora? ¿cómo le va? a ver que se habilite el micrófono mira yo estuve fui dos veces a la Antártida la primera vez bajé en Malvinas bajamos en Malvinas bueno y realmente nos trataron muy bien y nos hicieron ver lo que era el hicieron como un museo y ahí hay recreado todo eso que contó recién Cristina los pozos y la forma en que vivían los soldados ahora este año bueno el año pasado cuando volví a la Antártida no pudimos bajar por la gran el viento no se podía acercar el buque a al a la costa y así que yo me quedé con unas florcitas que había llevado de de papel que tenía intención de colocarla en la primera tumba que encontraras y entraba al al cementerio pero lamentablemente no se dio pero bueno la intención estuvo y el recuerdo realmente no me puso muy mal muy triste y claro no es para menos pero bueno claro te imaginás que solo bajamos en un puerto de todos los que teníamos que bajar debido al al viento a la gran tormenta que hubo durante los 14 días otra historia cuando quieras te escuchamos adelante bueno algo distinto bien llegamos al vivero luego de casi una hora de ruta mi vecina cumpliría 50 años el próximo sábado y como había sido invitada debía regalarle algo original y que fuese de su agrado ella tenía dos jardines uno al frente y otro atrás de la casa más las plantas de interior que cubrían cada espacio de sus habitaciones solo expertos podrían aconsejarme sobre el regalo adecuado así empecé a recorrer el comercio cuando estaba extasiada ante tal cantidad de plantas y flores un hombre vestido de lantal celeste me enfrentó señora primero va a comprar alguna planta segundo contenga a sus hijos ya los chicos estaban a mi lado ambos de 7 y 9 años se habían arrimado a mis caderas mamá dijo el mayor hay una planta con flores muy rojas no creo que elisa las tenga fui con ellos a verla con el empleado siguiéndonos enojado hablando consigo mismo que maravillante ante esa flor y el hombre nos comentó que esa planta se llamaba estrella federal que era muy delicada que lo que veíamos rojas no eran ni las flores ni las hojas su nombre era bractias y tenían la función de proteger las flores que se veían muy chiquitas y amarillas ante la curiosidad de los chicos comentó que eran delicadas ante la luz solar que debían conservarse a la sombra agregó como debían regarse y sobre todo que luego de su etapa de floración debían entrar en reposo vegetativo que consiste en tapar la planta con un plástico negro durante 12 horas todas las noches llegada la primavera debería trasplantarse pensé que no había visto nada igual en el jardín de mi vecina por lo que decidí que debía comprarla junto a la hermosa maceta que elegimos el vendedor colocó un librito pequeño con las especificaciones de la planta pasó una semana luego de la gran fiesta cuando vi a Elisa arrodillada trabajando en el jardín ella levantó la vista y me descubrió entonces solo dijo tuviste muy buena idea al regalarme la estrella federal pero todos mis amigos pensaron lo mismo que era la única planta que me faltaba ahora tengo 23 pobre Elisa Elisa tenés 23 Elisa tenés 23 plantitas así ese es el título no no se llama La única que faltaba ah bueno ahí me gustó más La única que faltaba que lindo Fuki muchas gracias no por favor por nada La única que faltaba de Magdalena Croce 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 bueno vamos con Margarita Marga ahora sí habilitate el micrófono Marga como te va tu momento Margarita habilitate el micrófono que lo tenés apagado ahí ahí está el relato de Cristina y todo eso y quiero decir un cosito más tuve una amiga este que este año me lo voy a recordar su hijo hace varios años atrás fue a un kiosco y compró un chocolate entonces había una carta para los soldados ya me fueron a parar las cartas de la soledad de los chocolates sí sí ha pasado de eso ha pasado bastante bastante bueno bueno como fue la fecha del aniversario de la vida de Mistral busqué algo de ella y me gustó el imaginero ah bueno buenísimo dale ¿de qué es usted la imagen? preguntó el imaginero tenemos santos de pino hay imágenes de yeso mire este Cristo adyacente madera de puro cedro depende de quien la encarga una familia o un templo o si el único objetivo es ponerla en un museo espere espere deje después que le explique lo que yo deseo yo necesito una imagen de Jesús el Galileo que refleje su fracaso intentando un tiempo nuevo mundo nuevo conmueva conciencia y cambia los pensamientos yo no la quiero encerrar en iglesias y conventos en casa de una familia persiguiendo los rezos no es para llevar la heranda cagar por costaleros yo quiero un ángel viva que busque su sombre sufriendo que ilumine a quien la mide el corazón y el cerebro que den ganas de bajarlo de su cruce de tormento y contemple esa imagen no lo quede mirando muerto y con ojos de artista diga que torturado más bello perdóneme si le digo responde el imaginero que aquí no haya seguro la imagen de la salida vaya a buscar en las calles entre la gente sin techo en los pisos y hospitales donde haya gente muriendo en los centros de acogida donde abandonan a los viejos en el pueblo marginado entre los niños hambrientos mujeres maltratadas personas sin empleo pero la imagen de Cristo no la busque en los museos no la busque en las estatuas en los altares y templos ni sigan las procesiones en los pasos de Nazareno no la busque de madera de bronce de piedra de yeso mejor busque entre los pobres su imagen de carne de hueso que bien que bueno que bueno margarita que nos le dice margarita se llama el imaginero de la vida mistral el imaginero ahí está ahora sí en Chile la no me tengo la novela de literatura en 1945 sí sí trabajo mucho como maestra en México mirá que recuerdo lo he dejado que hay como 20 escuelas en México que se llama el nombre de ella Gabriela Mistral mirá vos mirá vos mirá vos bueno gracias por el aporte siendo enemiga digamos por el que está cada uno con Victoria Ocampo llegó un momento que las dos estuvieron muy mal y ahí se empezaron se amigaron y se consolaban mucho mirá bueno que bueno que lindo aporte también gracias margarita gracias narradora por la identidad muchas gracias muchas gracias este tipo es divino que lindo que eso bueno por culpa tuya sí sí exactamente por mi culpa por mi culpa bueno sigamos con ayer ayer Loma de Zamora estuvo de fiesta y ahí está la señora Olga también Olga Yagui hola Olga ¿cómo te va? buenas noches también muchas gracias por la paciencia que tuvieron todos gracias buenas noches ¿qué haces Olga? yo más o menos porque estaba que no me sentía muy bien me tomé la presión y estoy con 18 así que tomé la medicación y tomé otra pastillita me mandaron a la cama pero yo dije voy a ir y estaba reemplazando el el cuento y y no sé cómo va a salir pero bueno va a salir con 18 de presión así que dale hacía mucho hacía mucho que no podía venir está bien no pero vos estás siempre porque aparte mandás a mí me mandás mensajes de whatsapp muy lindos mensajes que son realmente devoluciones de los eventos que hacemos y yo siempre lo tengo presente son muy muy generosas muy generosas así que te escuchamos dale Olga cuando quieras y este cuento yo lo quiero mucho porque es un regalo de mi marido a mi marido le gustaban mucho los aviones él hubiese querido ser ingeniero aeronáutico no sé cómo se llaman sí puede ser tenía que ir tenía que ir a Córdoba a estudiar y la mamá no quiso que Enriquito fuese solo a estudiar a Córdoba entonces tuvo que fue ingeniero mecánico pero los aviones eran su pasión y uno de los autores es este que voy a leer leer o lo quería narrar porque hace mucho que no narro cuenta que fue capturado por el enemigo y encerrado en una celda por el trato respectivo y por la forma en que los trataban los carceleros estaba seguro que al día siguiente lo iban a matar pero yo quiero contarles esta historia como él me la contó pero con mis palabras estaba sumamente nervioso nervioso y buscaba en los bolsillos a ver si podía encontrar un cigarrillo que se hubiera salvado de la requisa encontré uno pero me temblaban tanto las manos que no podía llevarme los a los labios puta que lo parió no tenía fósforos se los habían quedado entonces miré al carcelero pero él no hizo contacto visual conmigo porque quien va a hacer contacto visual con un muerto con un cadáver entonces grité tiene fósforo por favor se levantó de hombros y se acercó para prenderme el cigarrillo al acercarse y encender el fósforo sus ojos accidentalmente se cruzaron con los míos y yo sonreí no sé por qué lo hice pero sonreí tal vez porque en ese momento fue por el nerviosismo o fue porque cuando dos personas están así tan cerca no se puede dejar de sonreír la cuestión es que sonreí y cuando él se acercó para encenderme el cigarrillo mis ojos accidentalmente se cruzaron con los suyos y nos quedamos los dos mirándonos y fue como si una chispa hubiese saltado la brecha entre los dos corazones entre las dos almas humanas yo sé que él no quería pero mi sonrisa era creó una nueva sonrisa en sus labios me encendió el cigarrillo y se quedó cerca mirándome a los ojos y sin dejar de sonreír yo también le sonreí pero ya no lo miraba como si él fuera el carcelero lo miraba como si fuera una persona como un ser humano y él me seguía mirando y su sonrisa había tomado una nueva dimensión en un momento me preguntó ¿tiene hijos? sí sí aquí saqué las fotos de mis hijos de mi familia se la mostré él también sacó la foto de la familia de él y empezó a hablar de los hijos de los planes que tenían y de los proyectos para la familia y yo le dije que tenía miedo que tenía mucho miedo de no poder ver de nuevo a mi familia que tenía miedo de no ver crecer a mis hijos se me llenaron los ojos de lágrimas a él también se le llenaron los ojos de lágrimas y en un momento abrió la puerta de la celda y me sacó me sacó de la cárcel me llevó a la vereda y después por las calles laterales de la ciudad caminamos caminamos hasta el fondo de la ciudad y cuando llegó ahí en el fondo de la ciudad me liberó y después se fue sin decir una palabra una sonrisa me salvó la vida bien muy bien Olga qué relato qué relato muy bueno qué nos contaste qué nos leíste Olga se llama La sonrisa de Antoine de Saint de Saint Superi sí señor sí la sonrisa la sonrisa bueno Olga esperemos que te vayas recuperando que te vayas poniendo bien gracias por la participación mucha mucha y por la paciencia como dije bueno tengo que quedarme tranquila así que quédese tranquila siga escuchando cuentos que los cuentos ayudan y tranquilizan va pero vamos a ver qué pasa ahora con los próximos que vienen gracias gracias muchas gracias Olga muchas gracias bueno este vamos con Carolina Carolina hola si no estoy media lenta yo debo tener baja baja presión no bueno 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 ahí va un cuentito lo digo de todo corazón jamás hubiera supuesto que un servicio municipal pudiera funcionar con tanta eficacia explicaré mi caso en dos palabras mi madre de 85 años vive conmigo desde que se quedó viuda hace 15 años en mi departamento de solteros si no hubiera aquella desgracia mi vida cambió radicalmente porque surgió una responsabilidad la cual jamás había imaginado que me iba a presentar pero se presentó mi madre necesitaba afecto y yo le daba afecto mi madre necesitaba compañía pero yo eso no podía proporcionársela mi trabajo me obliga a transcurrir fuera de casa 10 y hasta 12 horas y a mi regreso así está mi madre muda con un reproche en cada uno de sus ojos pasados varios años decidí poner fin a esta tensa situación requerí los servicios del departamento de madres abandonadas y solteras arrepentidas dependiente a su vez del organismo autónomo de relaciones humanas en primer grado tras varias solicitudes y cinco entrevistas personales acordaron finalmente que un asistente social visitara diariamente a mi madre no supe nada de la misma hasta meses después eso sí mi madre fue cambiando paulatina y radicalmente día a día se la veía feliz supe cuál era el secreto de la desconocida asistente social la escuchaba pacientemente mi madre la invitaba a merendar y le contó la historia de su vida en episodios de tres horas de duración sin anuncios publicitarios en los internet un día llegué a casa más pronto que de costumbre y me topé con la asistente social que en aquel momento se estaba despidiendo de mi madre era una agradable y atractiva mujer de dulce rostro de perfiles suaves y hablar tranquilo debo reconocerlo me quedé prendado de ella casi instintivamente hice lo posible para verla en feliz coincidencia todos los días y de esa relación fue surgiendo una bella amistad que el tiempo se cargó de transformar en amor sincero mi madre lo ignoraba todo pues yo jamás subía a casa a las ocho siempre la esperaba en la puerta y como un hábito la acompañaba hasta tomar el colectivo un día la invité a tomar una copa y en otra ocasión cenamos juntos y una noche de luna llena me declaré ¿querés casarte conmigo? le dije en la parada del colectivo pues esa noche había decidido estaba decidido a todo me subí al colectivo con ella me respondió afirmativamente mirándome con ojos enternacidos pero añadió de acuerdo cariño pero ¿qué haremos con tu madre? yo no la soporto eso que era la asistente que bueno muy bueno muy bueno ¿qué no leíste Carolina? la asistente social del español Alonso Ibarrola la asistente social todo cambió todo cambió todo iba bien todo iba fenómeno bien Alonso muy bueno gracias 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 bueno vamos nos vamos a cruzar el charco vamos a ver que está Lara hola Lara ¿cómo te va? ¿cómo andás Lara del Sur? ¿cómo estás? buenas noches hola ¿cómo están? bien ¿está contenta de poder entrar porque los miércoles los tenía muy complicados y hace tiempo que no entro sí es cierto hace tiempo que no te vemos pero siempre estamos los sigo los sigo siempre los sigo después los leo digo así que y bueno muy emocionada por todo eso que contaron muy fuerte bueno yo tengo uno que también preparé para él hola 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 me parece que se congeló Lara a ver Lara habilitate el micrófono Lara por favor ¿el silencio estaba? no de golpe se fue por eso te digo espera un poquito bueno ahora sí contabas que habías preparado algo dale volvió sí que era para el mes de marzo o sea que también tiene que ver con este tema de la mujer y bueno no voy a levantarles el ánimo porque no es para eso pero vamos a ver qué pasa te pega o no te pega me dijo la muchacha una policía joven con un moño al comienzo sonriente yo no le contesté enseguida porque pensé qué hago mi amiga me dijo decile que sí decile que te pega porque si no no te van a tomar la denuncia y en realidad él mi marido no me pega nunca me pegó pero yo le tengo miedo porque cuando algo no le gusta pone el puño así como para darme una piña y la da contra la pared pasando rozando mi rostro pero no me pega se enoja muy seguido si la comida tiene mucha sal o tiene poca si está muy cocido o muy crudo sos una gorda de mierda vos que sos tan gorda y no te gusta tanto comer no sabés cocinar y así me trata yo en realidad no sé qué hacer trato de complacerlo en todo de hacer las cosas bien pero él se enoja se enoja muy seguido y me dice te tendría que echar te tendría que echar y a ver quién te va a dar de comer porque vos no servís para nada yo en realidad antes trabajaba porque hice curso de cosmetóloga antes de conocerlo y trabajé mucho tiempo en eso e incluso después que nos casamos venían algunas chicas a casa y yo las maquillaba le hacía algún tratamiento pero dejaron de venir porque él se aparecía allí donde estábamos casi siempre en la cocina que era más cómodo y se mataba de la risa y les decía miren que son valientes ustedes porque esta gorda de mierda les va a quemar la cara con las porquerías que le pone y se reía las carcajadas dejaron de venir mis amigas también dejaron de venir a veces venían unos amigos que él tenía y yo me ponía contenta porque por lo menos veía gente porque no venía nadie a casa más que ellos de vez en cuando entonces les hacía empanadas de pollo que les gustaba mucho y los escuchaba hablar pero fue por un tiempo también dejaron de venir porque él ahí se hacía el estrella y empezaba a hablar de las novias que había tenido y le decía mire con lo que me quedé con esta ballena que me atrapó me atrapó con un hijo bruta viva miren que no es boba porque ahora sí tiene quien la mantenga y se reía también hasta que aburría a los amigos y tampoco vinieron más él dice dejaron de venir porque vos le ponías mucha grasa sos una gorda grasa y las empanadas estaban chumbadas en grasa pero te pega o no te pega insistió la policía y yo seguía con la mente en ebullición recordando que le tenía miedo yo sentía el motor que venía y ya que iba a entrar y ya empezaba a temblar no tenía paz no tenía tranquilidad a pesar de que la casa es mía me la dejó mi abuela porque la cuidé en sus últimos años pero igual mandaba como que la casa era de él y que me iba a echar y que bueno y que el otro y cosas horribles hizo una vez el nene trajo un gatito él lo agarró y dijo ¿otro más para alimentar? no lo metió en la bañera llena de agua y luego ese día deseé que se muriera o que me muriera yo como el gatito fue terrible me encontré con la única amiga que me quedaba de cosmetología pero de casualidad en el supermercado y me dijo estás mal estás flaca estás demacrada y ahí le conté todo le conté rápidamente lo que me estaba pasando rápido porque si me demoraba él se enojaba una vez me demoré mucho en el super y me dejó encerrada en el cuarto una semana ella me dijo tenés que denunciarlo denuncialo eso es violencia violencia psicológica económica es violencia de todo tipo denuncialo pero decile decile que te pega y yo no pude no pude decir que me pega porque porque no me pega y yo me podría ir porque la casa es de él es mía y yo irme y adónde y trabajar podría también pero el nene no sé no sé qué hacer la muchacha se estaba poniendo nerviosa y ya tenía la cara como él cuando se enojaba pero dale decime te pega o no te pega porque acá no aceptamos denuncias por boludeces y no me hagas perder el tiempo sí no me pega pero me está matando muy bien perdón tenía el micrófono apagado muy bien muy buen relato muy buena historia qué nos contaste Lara nunca me pega es de Cecilia sola claro claro de Cecilia sola bien es este es devastador pero está está bueno contar está bueno contar con los cuentos a veces se logran determinadas cosas así que bueno hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar y soportan cosas increíbles y más cuando tienen hijos ¿no? luego este eficaz que sin el daño físico ella dice pero me está matando me está matando y si ya cuando empezás el relato y decís que le pega una trompada a la pared pero le pasa cerca a ella es realmente un daño psicológico importantísimo ¿no? tremendo aparte ella se siente también se siente disminuida porque por eso digo que es un daño psicológico que incluye todo tremendo le pasa diciendo gorda y yo que sé no servís para nada pero hay muchos casos así yo conozco un caso por eso no voy más a la casa del tipo que la mujer nos atiende maravillosamente bien y el marido le pusiste sal pero escúchame trae la cuchara pero te olvidaste la cuchara y así el tipo sentado a la mesa entonces la última vez tuvimos un intercambio de palabras obviamente nada agradable pero digo no te das cuenta y como dijiste vos yo no le dije la estás matando pero la estás agrediendo de una manera bueno en fin casos ¿no? pero que tienen que ver con esto que es una realidad el daño psicológico es tan terrible como el daño físico claro que no es peor claro que lo peor es sufrir el daño el daño de los golpes ¿no? pero lo psicológico es terrible porque qué sé yo aparte si hay chicos en el medio y todo lo demás bueno gracias gracias Lara muchas gracias gracias a ustedes y no 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 te creas que como decís vos uy ahora los voy a tirar para abajo no los cuentos hay que contarlos mujer para eso está para eso está así que te felicito Lara te felicito muy bueno muchas gracias por favor dentro de todo muy bueno esto ¿no? y más viniendo de Cecilia Solá Cecilia tiene varios así conocidos hoy sí tiene y su hijo creo que es el hijo Juan Juan Solá sigue más o menos por ahí por ahí la vasilla sí he visto que está creo que es el hijo si no me equivoco bueno creo que sí gracias Lara muchas gracias me alegro de verlos me alegro de verlos me puse nerviosa al principio digo qué pasa no voy a poder no si vos estabas nerviosa ¿sabes cómo estaba yo? no tenés idea viste bueno le agradecí a Rosana putié en cuatro idiomas y en un quinto idioma que no conocía hasta eso te digo eso mira hasta putié en cuatro idiomas que no sé cuál era bueno Rosana me avisó me avisó está bien sí yo le pedí por favor que bajara un poco los ánimos porque yo recibo los mensajes y digo pero ¿qué hago? ya ni los contesté porque estaba me te tocaba botoncito viste bueno gracias Lara muchas gracias a ustedes hasta pronto saluda a toda la sangre charrúa que anda en prueba bueno muchas gracias ayer dije que fui invitado por la señora Silvia Leda le voy a pedir que se hagan el micrófono y lo primero que le voy a preguntar porque ayer en la plaza me dijo algo así como al pasar mañana te digo si me quejo o no por la manera que se tapa la boca parece que sí la vi bailar dos chacareras inmediatamente bailó un gato y después bailó una escondida un escondido la señora zapatea también ojo no es broma no es broma ¿por qué digo esto? primero porque es profesora de danza de danza folclórica una joven que estaba al lado mío porque yo no bailo ni el himno se baila una joven que estaba al lado mío me dice que bien que baila digo es profesora de danza con razón de cómo se nota y eso que estaba con ese atuendo porque salió bailando con otra señora que estaba muy bien vestida toda de maizanes qué sé yo y digamos que a ella a Silvia le tocó hacer el papel masculino por decirlo de alguna manera y se mandó un malambo que fue un zapateo que fue infernal así que me encanta porque todo el mundo se suma a la fiesta salvo los amargos como yo de que se ponen a bailar y todo el mundo se mezcla y es tan maravilloso que la verdad que las peñas folclóricas son extraordinarias extraordinarias lamento que cuando fui joven no le di tanta bola a la peña digo la verdad porque era como que era como de cuarta como que miramos y decíamos no nosotros vamos a los boliches realmente si hay gente que se divierte son los que van a la peña y ahí fue en la calle todo todo fue en la calle pero dale Silvia a contarles un poquito vos primero cómo estás bueno este mi rodilla se está quejando tengo una rodilla medio hecha percha por así decirlo este situaciones y claro yo no puedo golpear con el pie los pies en la en el piso porque este bueno por eso pero bueno es como menos más que no podés menos más que no podés es que uno ya va aprendiendo a hacer el movimiento sin realizar el golpe fuerte lo va lo va manejando lo va pero igual no conviene no conviene por eso después le dije a mi compañera le dije mira tengo un problema en la rodilla voy a dejar de zapatear voy a seguimos seguimos arandeando las dos y arandeamos las dos porque la cosa es pasarla bien este así que bueno te quiero agradecer y les digo a todos Silvia es una estudiosa de folklore no es solamente una profesora o por ser profesora a lo mejor también forma parte me dio detalles de las botas de las botas arrugadas de los faldones este este chaqueño y vos sabés que es de Chaco porque las faldas que se colocan es porque cuando cabalgaban había plantas con puntas y que yo y yo dije bueno si me está mintiendo la verdad es fantástica porque lo hizo de 10 conoce realmente conoces los atuendos la forma de hablar hasta los sombreros porque algunos son más anchos otros son más chicos realmente este está muy bueno que el folklore creo que este año lo habían puesto como que pasaba a ser como una materia obligatoria en las escuelas si pero no sé si realmente no sé si realmente llevo a cabo pero teniendo toda esta esta lo que decía Cristina me hizo acordar esta ley que ya está promulgada está todo pero estaban haciendo el trabajo entre varias instituciones a ver si cómo cómo iban a incorporar el folklore en las escuelas pero Silvia con lo que sabés vos y me imagino tus colegas que deben que han hecho lo que han hecho vos estudios averiguaciones y esto lo digo en serio este realmente cada vez que me miraban me decían mira ve la bota esa y efectivamente un poco con bota arrugada mira fíjate el taco de esa mujer porque la gente que desviraba desviraba con los atuendos obviamente ah y mira que esa tiene pocas monedas en cambio aquella tiene muchas hasta las monedas de los ah y que la faja no esa mujer hace mal porque la faja es para el varón bueno digo esto lo tienen que aprender los chicos y las chicas lo volví loco te volví loco sí porque sí porque es mucha la información que tenés es mucha la información que tenés y es para para decir espera espera dejame que anoto dejame que grabo porque yo después me olvido todo me olvido hasta cómo me llamo pero el tema pasa por lo que saben ustedes de folclore es impresionante hay que saberlo porque si somos profesores somos profesores de danzas nativas y folclore y después en la una se se creó la una para que se deje de ser un título terciario para ser un título universitario así que en el año 2000 cursamos las materias que faltaban y entonces nos dieron el título universitario igualmente convengamos que lo que yo aprendí en la escuela nacional de danza fue muchísimo muy rico muy enriquecedor y todo esto de el origen historia del arte el origen de las danzas la música historia de la música pero lo que pasa Silvia yo que soy un neófito de golpe veo una mujer con un atuendo digo que bien vestida que está y vos de golpe me decís no porque la manga la tiene por la mitad y la tiene que tener por debajo del codo porque el volado donde pega todo tiene una explicación que realmente llama pero llamativo ahora lo digo es llamativo de que vos ves que las mujeres están todas vestidas iguales y no no están todas vestidas iguales no no están todas hasta me explicó y que pasaron una pasó porque dice que antes cuando se usaban las botas de potro se le cortaba la parte de adelante porque con los dedos se enganchaba el estrigo del caballo y pasaron dos o tres con ese tipo de calzado que no se debe ver más en ningún lado sin embargo los desfiles aparecen así que yo te agradezco mucho ayer fue nada más después le tomo chicas después le tomo prueba a ver qué aprendí y les digo qué notas se sacó la verdad si hay muchas profesoras y profesores así es porque realmente estudian y se matan porque hay que yo ayer te decía y ya 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 contás me haces a veces me hacen acordar ustedes porque no harías otro tanto qué sé yo a cuando la andricina da la explicación de por qué se habla de esta manera o por qué el sol da de esta otra o por qué cuando hace frío por qué cuando hace calor y todo eso lo saben ustedes también pero no la parte humorística sino la parte conceptual claro bueno listo después adelante te escuchamos un caso de cultura el reloj marcó las doce de la noche todo era tranquilidad penumbra silencio quietud la casa de crayones comenzó a abrirse el primero que se animó a salir fue el rojo reambuló por el escritorio y de pronto se topó con un bloc de hojas en blanco y frenéticamente bailó sobre todas ellas luego salió el verde que se acercó y tranquilamente bailó sobre todas ellas de a poquito fue saliendo el azul que torpemente bailó sobre todas ellas cuando le tocó el turno al amarillo salió y tímidamente bailó sobre todas ellas y así con distintos estilos cada color bailó sobre todas ellas cuando Anita se levantó vio que todos sus crayones estaban desparramados sobre el escritorio pero estaban gastados así de chiquititos a la vez miró al piso y vio que estaba parada sobre una alfombra de hojas multicolores y así entonces Anita bailó sobre todas ellas muy bien muy lindo muy lindo Silvi que nos contaste el reloj cantó a medianoche el reloj cantó a medianoche si es de Silvia muy bien de Silvia a Leda mirá muy bien bueno gracias Silvia te felicito muy bien precioso 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 el reloj cantó a medianoche de Silvia gracias bueno vamos sigamos ahora con mi mi querida amiga Roxana hola flaca cómo te va cómo estás buenas noches hola hola qué lindo qué placer que vuelvas a estar en nuestro programa gracias gracias porque uno se mal acostumbra uno se mal acostumbra bueno Roxana no está no Roxana no está bueno Roxana está por suerte y está acá con nosotros así que hoy te dijeron este a ver porque yo sé que mandaste una foto que te elegí yo que me gustó muchísimo mejor dicho si no tenías otra de tus épocas de vedete pero qué atrevido qué atrevido igual qué vamos a hacer te hubieras dicho esas de la época esa que te mandé de la época de vedete qué vamos a hacer ¿qué hacés flaca? ¿cómo está mamá y papá? ¿bien? están bien están bien estamos en un periodo de adaptación todavía pero es un día a día ayer vine más contenta es así es un día a día te lo pregunto porque sé que vienen de golpe se baja y se sube pero bueno bueno es un día a día pero vamos vamos para adelante como digo a mí me llama la atención cómo qué bien cómo se ha repuesto Pepe es maravilloso ay Pepe Pepe ¿sabes por qué te digo? porque de aquel golpe feo que se pegó y qué sé yo ahora lo ves no sé yo lo digo por la foto algún día le voy a contar un cuento dale dale mirá yo te digo que Pepe lo último que tuvo fue en febrero fue COVID claro creo que perdió un poquito el gusto pero come como ni Manuel claro claro sigue comiendo igual pero bueno y mamá se está recuperando también y mami estamos poniendo toda la garra toda la fuerza va poquito ¿qué edad tienen Roxy? y mami ahora el 15 de abril cumple 89 y papi el 24 de abril cumple 90 mirá tanto se parece que cumplen con una semana de diferencia es un matrimonio maravilloso por favor bueno así estamos bueno yo voy a contar adelante Cacopardo cuando quieras un cuento voy a contar a ver el pueblo el pueblo el pueblo entero sabía que iba a verlo porque todos los días a la misma hora él pasaba era un hombre elegante con un traje impecable una flor en el ojal un sombrero usaba bastón y nadie sabía de dónde venía ni hacia dónde iba es más en el pueblo se habían tejido muchas muchas historias acerca de él y ahora él viene por allá y se va por ahí pero ¿quién es? lo veían en la plaza iba dando una vueltita por los juegos de los chicos se cruzaba a la otra vereda iba rodeando la iglesia y seguía caminando todos los días a la misma hora hasta que una tarde un muchachito esos que se la creen todas dijo yo lo voy a seguir y les voy a decir a dónde va quién es voy a ser un detective y lo voy a descubrir y así fue él apareció en la plaza dio la vuelta por los juegos cruzó de vereda hacia la iglesia la rodeó y siguió caminando y el muchacho no le perdió pisada el hombre caminaba lento pero con paso firme adelante el muchacho atrás una dos tres cuadras hasta que llegó a la avenida costanera y de repente como por arte de magia el hombre desapareció pero ¿cómo? ¿a dónde se fue? el muchacho estaba muy contrariado y decidió volver y caminando cruzó el boulevard y vio una estatua con la misma estampa de aquel extraño hombre todos los días a la misma hora una adaptación de este cuento escrito por mi querida Norma Mirta Pompillo que lindo todos los días a la misma hora que contenta se va a poner Pompillo de su libro de su libro acá lo tenemos aparte que están apareciendo los cuentos de Norma yo el miércoles pasado conté de Dijepo hoy vos contas este bueno vamos Norma Pompillo gracias Roxy perdón todos los días a la misma hora vamos a ver la galería la vamos a abrir nos vamos a ir despidiendo cuando Silvia empezó a contar el cuento de los colores yo me acordé de uno que tiene que ver en homenaje a que hoy es el día del arco iris el día mundial del arco iris de alguna manera para relacionarlo todos recuerdan o si no se acuerdan el famoso cuento de Adela Valle la importancia de los colores que los colores se peleaban porque el rojo decía que era el más importante porque era el color sangre o el color de los tomates y el amarillo decía no mira el color del sol así que el más importante soy yo o el negro decía que los zapatos y carteras más lujosos eran de color negro igual que los trajes y así se peleaban y se peleaban y se peleaban ese es el cuento ese es el cuento de Adela no lo voy a contar de nuevo pero para tener una idea qué pasaba con los colores Adela le dio un final que aparecía el color blanco para que se pudiera escribir el cuento lo que yo engancho o en tanto enganchar pero qué pasó ese día después qué pasó siguieron discutiendo siguieron peleando porque apareció blanco pero nadie dijo si los colores terminaron de discutir bueno parece que siguieron discutiendo y discutiendo acaloradamente y siempre quién era el más importante quién era el mejor quién esto y quién aquello y quién lo otro y quién brillaba más o quién decía mejor todo ese tipo de cosas y de pronto de pronto parece como que el cielo se abrió hubo un resplandor blanco seguido de una serie de relámpagos y rayos que los colores se pegaron tal jabón tal susto que se acurrucaron y se quedaron entre ellos apretándose porque vieron que llovía pero estrepitosamente era un desastre como estaba lloviendo llovía a cántaros y ahí fue cuando la lluvia les habló qué locos son colores qué locos que son peleándose a diario para ver quién es el mejor para ver quién luce más qué ganas que tienen de pelearse no ve que no van a llegar a nada ustedes son muy importantes para todo el mundo entonces vamos a hacer una cosa y la lluvia los tomó de la mano a todos y en recuerdo a esa unión armó un arco en el cielo que fue maravilloso maravilloso y le dijo a ellos que esta era una manera que podían convivir juntos para darle a una humanidad una situación de que tuviera que ver con el encanto la maravilla pero también con la confianza entre hermanos entre todos y así poder tener un mañana mejor el título es La leyenda del arco iris y me pareció bueno engancharlo con este cuento de Adela Valle que tantas satisfacciones nos ha dado a través del tiempo la importancia de los cortes bueno muchas gracias muchas muchas gracias vamos a pedir que se habiliten los micrófonos por favor claro porque que paso los colores se peleaban se peleaban y como terminó la historia bueno este aplauso para todos nos dedicamos maravilloso no hay zoom que nos venza Daniel no hay zoom que nos venza gracias gracias bueno hablando de eso justamente les quiero decir ahora que vamos a los avisos parroquiales ya Cristina avisó Cristina Merino que mañana no va a estar no va a estar ojalá que le vaya bien en el oíd mortales allá en Córdoba va una banda de gente ojalá que todos puedan lucirse va todas porque me parece que la mayoría que van son todas mujeres pero está bien está perfecto está bárbaro la relación de narradores ya lo dije 15 mujeres es un varón es así o 20 mujeres es un varón acá en la Argentina en otros países no pasa pero acá sí acá sí este mañana es el cumpleaños de de nuestra querida Cristina Merino así que la que quiere saludar la puede saludar bueno seguramente mañana aparecerá en el fe bueno volviendo entonces al tema de los avisos parroquiares y Cristina retoma por supuesto el jueves 11 de abril eso fue lo que me informó así que se los anuncio que mañana no va a estar Cristina Merino y de paso la saludamos como te dijo Elisa por el cumpleaños bueno ¿qué más tenemos? ¿qué pasa el sábado? ¿y el sábado? ¿qué pasa el sábado? ya no el sábado wow tenemos todavía una adrenalina vamos a contar Silví tenemos una adrenalina nosotras ahora todavía en este momento porque a las 3 de la tarde tuvimos la pre-charla con nuestro invitado del SAT ay no sé Silví seguí vos porque yo tengo la adrenalina así el sábado en charla y cuentos en constancia especiales de los sábados va a estar con nosotros con ustedes con todos y con todas Pedro Parcel era un profe gran compañero gran compañero y tengo un gran amigo es un gran amigo la pre-charla la pre-charla fue Pedro es un referente Pedro es un referente de la narración es muy importante tiene una carrera impecable es muy fácil es difícil digo lo que él hace pero es fácil reconocer cuando hay alguien que ha tomado talleres o cursos con él es muy parcetiano lo que hacía cada uno que hace sus corrientes Pedro es maravilloso Daniel algo al respecto puedo agregar si de que estuvo acá estuvo acá el año pasado para un festival de narración y bueno nosotros estábamos con la misma esa sensación de Pedro yo hice algunos talleres con él y realmente lo tenía endiosado como que no sabía ni cómo hablarle qué decirle y lo que más me encantó fue la sencillez porque él se integró al grupo como uno más no como un profesor yo les decía a las chicas que le hagan la videollamada que fue esta tarde que no se sorprendan si ven que Pedro se pone a disposición porque desde ayer martes que empezamos a difundir el flyer él inmediatamente me etiquetó a mí con mi flyer con la cara de él obviamente enseñarle agradecimiento yo siempre digo y disculpen que insista con esto a mí cuando me dicen en los años que llevo en esto che los grandes cuando son grandes cuando demuestran ser grandes cuando tienen estas actitudes como la que acaba de marcar Lara esa sencillez estamos hablando de Pedro Parcel yo le digo profe y se enoja no le gusta que le diga profe porque él dice yo soy un compañero más yo soy un compañero más y hay momentos que es un compañero más el que hace un taller con él sabe de lo que estoy hablando Leda Castro lo lamento son las 9 y 10 de la noche querida hoy entraste no te lo damos no pará bueno así que el sábado 20 horas especiales 20 horas ya le cuento con el señor Pedro Parcel Cristina sacate los abrigolores que no se te escucha el domingo a las 16 horas vamos a viajar un grupo del Río Gallego se escribe vamos a ir a Piedra Buena a presentar el libro Mixturas en un lugar en un taller no solamente literal sino también de arte que nos dan en el espacio nos invitaron se llama La Lumbrera y es en la localidad de Piedra Buena ¿y dónde es Piedra Buena? Cristina está al norte de Santa Cruz entre San Julián y Río Gallegos a más o menos 260 kilómetros más o menos de Río Gallegos y es a las 4 de la tarde así que saldremos a la mañana como para llegar tranquilos y también no regresar tan tarde porque está haciendo mucho mucho frío en estos momentos tenemos sensación térmica bajo cero y no se sabe nunca si te agarra un poco de nieve o algo de escarcha y es complicado viajar de noche vos sabés que ahora que decís eso me hiciste acordar ayer cuando estaba terminando Yamila Cafrune de Cantar ella tenía un poncho sobre el hombro terminó poniéndoselo porque en la plaza empezó a levantar fresco así que no me quiero imaginar el frío que debe estar haciendo donde estás vos acá se empezó a sentir se empezó a sentir hoy imposible el frío hoy estuvo terrible así que yo creo que debe haber nevado por acá cerca cuando nieva por acá cerca acá se nota muchísimo el frío claro claro bueno éxitos Cristina gracias muchas gracias a romperla como le digo yo a las chicas a romperla ay de paso el domingo les recuerdo 18.30 todavía no lo publicó pero seguramente va a estar Alejandro Sueldo y Sara Walshler con su tertulia participativa en el Bar La Turba en la calle Varela al 500 metros de flores está ahí nomás está en flores y a todos les digo que muchas gracias gracias por la paciencia gracias por la espera este los cuentos ayudan los cuentos acompañan los cuentos sanan y si no nos hacen un ratito de compañía mira cómo se pasa yo llegué al final pero no no me vieron sí te vimos te vimos te vimos todo el tiempo Betty qué persecuta que tenés Betty te estamos viendo del primer momento y te estamos escuchando te estamos viendo tenés un collar Betty tenés yo te diría yo te diría mirá Betty no se te escucha no te vemos no por eso no te digo nada se te ve perfecto Beatriz quedate tranquila chau gracias pásenla bien y nos vemos nos vemos el miércoles chau 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 gracias eh ponete bien Olga chau pónganse bien todos todas cuídate Olga a la salida Betty vamos a ayudar a Betty quitar a ver a ver a ver quién queda por ahí salí Lara Lara ya salió Kuki deja Kuki yo te doy salida tranquila Kuki chau Kuki beso chau linda chau Lía chau 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 man